El jefe de Estado Rafael Correa explicó que Chevron Texaco no puede evitar que la verdad salga a la luz, que la contaminación en la Amazonía es evidente y podría ser uno de los desastres ambientales más grandes de la historia. Se calcula que estos señores regaron 18 mil millones de barriles de agua con petróleo, contaminación. Eso es 85 veces más que el derrame de British Petroleum en México. Que el dinero que tiene la compañía y un laudo de La Haya no pueden evitar que se sepa que casi mil pozos como el Aguarico 4, que fue visitado por el primer mandatario, no fueron remediados. Y que el fallo del tribunal de La Haya no libra de culpa a Chevron. No es verdad que el fallo de La Haya es culpa a Chevron. Eso es lo que decía el boletín de Chevron. ¿Qué más va a decir? Podrán comprar sus tribunales arbitrales, podrán comprar la prensa corrupta que se vende por un plato de lentejas aquí en Ecuador, pero no podrán tapar la verdad. El procurador ratificó que La Haya no se ha pronunciado sobre el juicio o sobre la legitimidad de la Administración de Justicia ecuatoriana. El fallo del tribunal arbitral no ha eximido a Chevron del juicio en ninguna parte. Entre tanto, en la Plaza Grande, ciudadanos y autoridades se sumaron a la campaña La Mano Sucia de Chevron. El ministro del Interior, José Serrano, se colocó este guante junto a la foto del presidente en el Pozo Aguarico 4. Chevron nos ha puesto su mano sucia sobre el país, ¿no? Y definitivamente esto lo podemos ver con todos los desastres que hizo en nuestra Amazonía. Y los presentes apoyaron la iniciativa. Creen que Texaco, ahora Chevron, debe pagar por el daño ambiental todavía existente. Lo que está reclamando el presidente está justo y es correcto lo que tantos daños que nos hicieron. Y que se condena a los autores de esta contaminación. La Cancillería expresó su malestar con Estados Unidos, que no extendió visas a cinco demandantes en el juicio ambiental contra la petrolera Chevron. Ellos iban a presentar sus testimonios en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Verónica Arriba Meira, Ecuador TV, su televisión pública.